Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maxi, tengo 24 años por ahora. Hola, mi nombre es Lautaro Sandoval, tengo 28 años. Me llamo Lucas Núñez, soy animador. Bueno, mi nombre es Gaby Gula, soy de Córdoba, de Belville, el interior de Córdoba. Cerrando, les voy a contar un chiste. ¿Por qué la nena se cayó de la maca? Porque no tenía abrazos. Muchas gracias. Y hasta luego. A ma naissance, la fée Travolta se penche sur mon lit. Il m'a donné un sixième sang, c'est une guffa pour le côté fonky. Gouffa, fonky. ¿Cuál es esta guión? Su Sous-titraääbd Кор� strong